Muy bien, aquí vamos a dar inicio al recital de música para esta tarde, mientras Los Andes va a hacer su participación. Qué bueno es poder tener a todas las bandas en esta tarde de los colegios de la Misión Bolivar Occidental del Norte. Así es, y bueno, la educación adventista esta tarde también dice presente, y no solamente con los estudiantes, sino también con las bandas quienes conforman los diferentes colegios. Como ya pueden observar, me encantan mucho estos trajes de todas las unidades educativas, que tienen unos trajes impecables, realmente han dado una buena apariencia en lo que son las bandas de las unidades educativas adventistas. Es la formalidad de una banda, es el esfuerzo de los estudiantes, pero también es la presencia que debe imponer una banda de música que se prepara formalmente para acompañar, y creo que los colegios adventistas, especialmente las actividades que tiene la iglesia adventista. Acompañan, eso sí, siempre están en el servicio acompañando a los documentos que quieren, siempre están en el servicio acompañando a los documentos que quieren. ¡Gracias! 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 De la iglesia апartista de su último día y en nuestro campo, visión Bolívera Central Norte, educación hemetista, los hermanos de iglesia, y todos dicen presentidad. Así es, vamos a darles un fuerte aplauso, que se escuche el aplauso para las bandas, para la hermandad que ha estado participando.